Audio Jungle De la bienvenida a las tabletas de empresa ET50 y ET55 de Zebra. Por dentro, posee numerosos y eficaces impulsores de productividad, además de un diseño robusto y resistente, excepcional capacidad de batería, rápida captura de datos, seguridad de clase empresarial y gestión centralizada, alto nivel de flexibilidad y una gama de accesorios personalizables concebidos para el mundo de los negocios. Por fuera, lista para impresionar, diseño de calidad para competir con las tabletas preferidas por los consumidores, inteligencia y fuerza, lo máximo en tabletas de uso empresarial. Veamos algunas de sus principales características. ¿Lo necesita con Wi-Fi para interiores? ¿Que funcione con datos de telefonía celular? Pues bien, tiene dos modelos diferentes para elegir. Android en su negocio, o prefiere Windows. Con la ET50 y ET55 puede usar el sistema operativo que más le convenga. ¿Quiere una tableta fuerte para afrontar el mal tiempo o accidentes ocasionales? Las ET50 y ET55 están protegidas para uso interno o externo gracias a una tecnología innovadora. Y la captura de datos. Dos cámaras integradas manejan lo básico, mientras un escáner avanzado capta en el instante cualquier tipo de datos, incluso esos irritantes códigos de barras dañados. ¿Tiene un modo preferido de ingresar datos? No hay problema, las ET50 y ET55 dan el poder a sus manos. Manos cubiertas con guantes o puede usar una pluma si lo prefiere, incluso con pantalla mojada. ¿Y sabe una cosa? Hay características aún más impresionantes para explorar, como estas. Ok, ahora hablemos de accesorios. Las armas secretas que harán que la ET50 y la ET55 trabajen para su negocio aún más eficazmente. El armazón casi duplica las especificaciones en caso de caída. Sus conductores o técnicos de servicio no se angustiarán cuando su dispositivo caiga al suelo. Esto reemplaza y se convierte en una extensión de la tapa de la batería. ¿Quiere aumentar la captura de datos? Solo tiene que utilizar la extensión en la parte posterior con uno de nuestros avanzados dispositivos de lectura. Tenemos el puerto de conexión que precisa en función de lo que desee conectar. Se duplica el poder de la batería interna y la carga si está en movimiento. Puede alimentar las baterías auxiliares en la bodega o en el vehículo. También intercambiarla sobre la marcha, disponiendo así de una fuente de poder permanente. Tiene tres soluciones prácticas para un transporte sin manos. En funda armada sobre cinturón, en correa sobre el hombro y en correa de cuerpo cruzada. Cargue varios dispositivos Zebra con nuestras share cradles y múltiples ranuras. Añada plataformas de montaje en vehículos o en carretillas elevadoras. Elija entre soportes de montaje estándar o robustos. Luego agarre y listo. Por último, veamos algunas de las aplicaciones de negocios reales. La ET55 es esencial para todo trabajador de campo. La información siempre está a la mano. Los esquemas y archivos PDF pueden ser consultados en la web, con una captura de datos precisa para los servicios y piezas de repuesto. Los distribuidores asociados a la ET50 pueden hacerlo todo. Responder las preguntas de los clientes, escanear y localizar productos, reponer existencias e incluso finalizar la venta desde cualquier lugar de la tienda. Mantenga su negocio en movimiento desde la recolección hasta la entrega y más allá. Los conductores pueden responder cualquier pregunta al instante, confirmar la entrega en tiempo real, hacer más paradas por día y armar rutas más eficientes. Debido a que todos y cada uno de los elementos de la ET50 y la ET55 son construidos específicamente para la empresa, las aplicaciones de negocio son infinitas. Las tabletas empresariales ET50 y ET55 son solo una de las muchas soluciones de movilidad que Zebra ofrece para potenciar a los trabajadores de pequeñas y grandes empresas, con una tecnología líder en la industria y un diseño concebido para durar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!